Después la eduqué la voz, porque me di cuenta que los dones hay que cuidarlos, y vos lo sabés muy bien, trabajás mucho en eso. Cuando uno no es dueño del don, uno solamente es la caja donde se guarda, custodio. Entonces, si yo estoy custodiando mi don, tengo que cuidarlo mucho, mucho, mucho. Porque si no lo cuido, un día por ahí se me va. Y yo las quiero mucho a mis chicas. Entonces mi voz empezó a agrandarse, a agrandarse muchísimo. Muchísimo en graves, muchísimo en agudos, muchísimo en volumen, pero eso es trabajo. ¿Y disfrutás cantar? ¿La experiencia de cantar? La experiencia de cantar es lo más grande que tengo en mi vida, y agradezco todos los días a Dios que me haya dado esta posibilidad de comunicarme, porque sé que mi voz se va a lugares que yo ni conozco, entra en casas que yo no sé quiénes las habitan, me dan ese permiso. Me convierto en la banda de sonido de mucha gente que me necesita a veces. Porque vos sabés que un tema como aprender a volar, por ejemplo, prestó servicio. Con el verdadero sentido de la palabra servicio. Sirve. ¿Sirve para qué? Para las despedidas de los chicos, para los hospitales, para gente que se está dando por vencida, para cuando alguien se va al exterior. Sirve para todo. Entonces dije yo, bueno, lo compuse en lo que dura el tema. Nació para servir esa canción, ¿no? Sí, nació para servir. ¿Querés contarnos por qué nació Aprender a Volar? Bueno, un día Marta es mi hija. Le mandamos un beso enorme, una artista hermosa. Un día Marta me dijo, mamá, ¿qué es la escuela primaria? Empezaba la primaria. Y le habían regalado de todo, los tíos, los abuelos, todos le habían regalado cosas. Y me dijo, mamá, ¿qué es la escuela primaria? Y me dio una angustia porque pensé, mi bebé empieza un camino en el cual, bueno, va a tener su círculo social, va a tener sus responsabilidades. Y me angustié, no sé por qué. Entonces le dije, bueno, aprender a leer y escribir. Y me dice, pero yo ya sé leer y escribir. Marta lee y escribe desde muy bebé. Y me fui a un sótano, que yo tenía en esa época una casa que tenía un sótano, y escribí ahí. Y le contesté, en lo que dura el tema, le dije, duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y entonces escribí, 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 escribí y lloré. Y lloré y lloré. Hice una catarsis maravillosa que se transformó en poesía y que después le sirvió a la gente. Abro la mirada porque veo a Ebe, a Chechu y atrás de cámara gente que se emociona. Creo que lo que pasa con esas canciones, que como vos decís, son un regalo, porque son un patrimonio nuestro. A todos nos llevan a algo. Pero eso se llama inspiración asistida. Vos sabés que hay muchísima gente que, no solo con este tema, sino con otro montón de temas que hay, que elige, te cuentan determinadas historias y vos decís, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué mi voz se fue sin mi permiso a este lugar? Lo mismo me pasó cuando hice la fundación que me metía en el Chaco Impenetrable. Lo mismo me pasó cuando me crucé con Chucho Valdés, que nos cruzamos en el aire y después nos dimos cuenta. Él iba con un avión para Estados Unidos, yo de Estados Unidos iba para Argentina a la misma hora. Y pasó, escuchó mi voz y dijo, quiero. Lo mismo me pasó con Rabi Yankar, que me terminó llevando a India. Un montón de cosas hace mi voz con Ariel Ramírez, con la misa criolla y el Papa. Son muchas cosas que mi voz me abrió muchas puertas. Y nos abre a nosotros también cada vez que suenan las puertas del recuerdo. Porque creo que son como esos perfumes, esos olores, esos aromas que los llevan a la casa de la abuela. El perfume de, no sé, yo cuando siento el perfume de mi mamá, me acuerdo de mi mamá y me lleva recuerdos. Esas canciones que a mí me llevan, me acuerdo, la primera vez que te vi cantando. Bueno, después también cuando le empezaste a cantar con el lenguaje de señas. Sí. Y cómo esa canción... Me detengo en aprender a volar porque siento que resume como... como tu rol como artista que tiene que ver con el servicio. Porque todas tus canciones, bueno, Endulzame los oídos, Por él, y digo, y todas las que también agarrás vos, el repertorio de otra gente. De otra gente. Las hacés propia. Nunca pasan desapercibidos. Nosotros con Patricia compartimos cuatro años en el Gran Rex y siempre que caía fecha patria ya venía a cantar el himno. Sí. Y era una experiencia. Claro. Lo que pasa, bueno, cantar el himno es una experiencia, sobre todo si lo cantás en lengua de señas. Yo lo canto en lengua de señas. Entonces, el lenguaje de señas es el lenguaje más expresivo del mundo porque cantás con el cuerpo. Y no es lo mismo gestuar que cantar con las manos. Porque en un momento haces una simbiosis y te empieza a salir música de las manos. Y no es lo mismo.